En este espacio vamos a abordar los principios básicos de mi método metacognitivo didáctico para que todos aprendan, medita. Y hoy voy a trabajar desde Medita, cómo enseñarle a nuestros estudiantes a comparar a través de las herramientas de confrontación de información. Bueno, más de uno que me está viendo y escuchando dirá, no, sí, yo conozco esa herramienta. Sí, yo pienso que el 99.9% de los profesores la trabajan. El asunto es cómo la estamos trabajando realmente de manera adecuada. Le estamos sacando el jugo a estas herramientas de comparación de información. Bueno, el campo de la didáctica es la encargada, es la responsable de darnos orientaciones de cómo darle un manejo inteligente a este tipo de herramientas, ¿verdad? Como es la de comparar. Recuerden que quien les está hablando es Pablo Romero Ibáñez, y mi responsabilidad, estoy en el compromiso de asegurar el aprendizaje de tus estudiantes a través de los aportes que te estoy ofreciendo. Entonces, recuerda, el tema de hoy es herramientas didácticas para aprender y enseñarle a comparar a nuestros estudiantes. Así que les recomiendo que ahí en el chat participen, por ejemplo, pueden plantearse, responder esta pregunta. ¿Qué estás haciendo para enseñarle a tus estudiantes a comparar sin caer en la subjetividad, sin caer en el sesgo y la manipulación ideológica? Porque, wow, vivimos en unos tiempos difíciles en el que todos estamos como comprometidos de conducir a alguien hacia lo que nosotros creemos o estamos convencidos de que es la verdad. A veces se nos olvida que lo que tenemos son pedacitos, fragmentos de verdad. O, bueno, o simplemente cuéntame ahí en el chat qué herramienta didáctica estás utilizando para enseñarle a tus estudiantes a comparar. Recuerda que el tema de hoy es la comparación. Entonces, ¿qué herramienta utilizas generalmente para enseñarle a tus estudiantes a comparar? También puedes participar, recuerda, en el numeral nadie se queda atrás. Aclaro que no voy a hablar de sistematización de información, porque los paralelos gráficos también sirven para sistematizar información. No, en esta ocasión me voy a concentrar en los aportes que ofrece la didáctica para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en el arte de comparar y confrontar información. Entonces, empecemos por recordar que el arte de comparar consiste en examinar uno o más conceptos, uno o más cosas, eventos, fenómenos, situaciones que permiten establecer un conjunto de relaciones, diferencias, ¿verdad? Y semejanzas entre otras categorías de estudio que podemos utilizar. Las herramientas de comparación forman a nuestros estudiantes en el arte de relacionar de manera objetiva y sin manipulaciones ideológicas, libres de todo tipo, ¿verdad? De sesgo, como les decía hace un momento, libre de los intereses personales o intereses de tipo ideológico. Además, las herramientas para comparar les permite a nuestros estudiantes adquirir una actitud científica porque aprenden a organizar, les sirve, por ejemplo, para levantar estados de la cuestión. Mejor dicho, la implementación de herramientas, ¿verdad?, de comparación permite relacionar de manera objetiva todo tipo de textos. Y este tipo de herramientas para comparar tienen diversas intenciones, porque uno dirá, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me sirve enseñarle a mis estudiantes a comparar? ¿Para qué me sirve enseñarle a mis estudiantes una herramienta, un método para comparar? Bueno, colegas, porque si tú le enseñas a tus estudiantes estas herramientas de comparación, le va a permitir a él examinar información de manera descriptiva. Le va a permitir establecer un sistema, ¿verdad?, de complementación y fundamentación de información de diversas fuentes. Le va a permitir, por ejemplo, establecer un sistema de argumentación y de oposición de información, de esta manera prepararse para un debate, foro o panel de expertos. También, mira, le va a permitir definir un propósito educativo, como es el de enseñar todo tipo de información, e incluso, por ejemplo, le va a servir para enseñar matemáticas, porque a través de estas herramientas se puede hacer aprender a sumar, restar en serio y muchas operaciones más. Le sirve para desarrollar procesos de pensamiento. Mira, ya te he dado cinco motivos de por qué enseñar las herramientas para comparar. Tenemos otras seis. Para activar la crítica y la creatividad, porque las herramientas de comparación te relacionan, te trabajan el método de las analogías y también te trabajan el método aleatorio de combinar cosas para luego crear una idea nueva. Mira, para todo lo que sirve en las herramientas, te voy a dar otro motivo. Bueno, las herramientas de comparación sirven para la organización académica, para nuestra propia organización laboral y personal. Seguro ustedes han ido a un hospital de urgencia y van a ver, ¿qué? Una herramienta de comparación, una tabla de doble entrada donde aparece la información en el que tú te puedes enterar si tu urgencia es prioritaria o no lo es. Y entonces te dicen que si no es prioritaria, te atenderán entre una y dos horas, pero que si es prioritaria, te atenderán entre cinco minutos y quince minutos. Y te va apareciendo. Si es de prioridad media, pues te atenderán entre quince y media hora. Y así sucesivamente te van indicando. Y tú puedes preguntarle a la señorita que te atendió inicialmente, mire, en qué nivel o qué categoría, según esta tabla que ustedes tienen, usted me colocó en mi prioridad de urgencia. Así sabrás cuánto tiempo más o menos vas a durar ahí en urgencia. Las herramientas de comparación sirven también para organizar las diversas actividades que vas a desarrollar durante un periodo, un semestre, un año. También sirven para organizar actividades de tipo cognitivo para activar procesos de pensamiento crítico. Así que, colega, mire, existen diferentes tipos de herramientas para comparar, ¿verdad? Y confrontar información. Entre ellas, pues, está, a ver, la tabla de comparación o tabla de doble entrada. Tranquilo, yo les voy a mostrar unas imágenes. Hoy no solo voy a dejarme a darles charlas así, de manera de conversatorio. Les traje unas diapositivas, unas imágenes para ilustrarlos mejor, ¿vale? Mira, podemos trabajar herramientas para comparar y confrontar información con una tabla de dos entradas o una de tres entradas, incluso hasta de cuatro entradas. Podemos trabajar también paralelos gráficos argumentativos, paralelos gráficos flexibles. Ya se los voy a mostrar. Claro que sí. Por ejemplo, en la internet. En la internet existen, además, uf, una serie de herramientas para comparar información con un propósito definido como lo es TestComper. Es una herramienta, seguro la conocen, muy simple, pero efectiva, ¿verdad? Pero alguien dirá, ¿para qué? ¿Para qué? Para comparar textos y encontrar diferencias y similitudes. Eso es una cosa automática. TestComper te permite pegar el texto original y la copia o el otro texto con el que tú tienes duda porque de pronto quieres saber cuánto te pareces a otro artículo idéntico al tuyo o parecido al tuyo o la misma temática. Y entonces ahí te va a indicar cuáles son las palabras, los párrafos o proposiciones idénticas. Y te señala con un color las idénticas y con otro color las diferentes. Además, este tipo de herramientas como TestComper, pues, permiten editar a ambos tipos de texto en cualquier momento y repetir la búsqueda de textos similares todas las veces que tú quieras. Por ejemplo, hay otro tipo de herramientas como Pintuse, ¿verdad? Tiene una recopilación de herramientas online clasificadas en varias categorías con las que puedes realizar un montón, pero de tareas sin tener que buscar una herramienta específica para ello. Dentro de estas herramientas está un comparador de texto con el que tú puedes comparar dos archivos para encontrar las diferencias entre ellos. Por ejemplo, están otras herramientas como Capilist, que ofrece distintas herramientas para la detención de plagios y para analizar dos documentos y compararlos entre sí. Tú pegas ambos textos, pulsas en compare y vas a obtener de una vez el resultado y justamente receptado por colores. Ahora, ese tipo de herramientas como Capilist te permite comparar documentos PDF, DOC, PPT, RTF, documentos TXT o HTML, ¿vale? Ahora, si lo que tú deseas es tener una herramienta, ¿verdad?, de comparación que te permita estar seguro de que tu trabajo es original y no estás incurriendo en copia o plagio, bueno, te recomiendo la herramienta Turnedin. Turnedin Original. Se escribe Turnitin. Así la encuentras en internet. Escribes Turnitin, ¿vale? Eso es un servicio de prevención de plagio en internet creado por Pairdance y lanzado por primera vez en el año 1997. De finales de los años 90 se creó esa herramienta y sigue siendo vigente. Es excelente. Lo utilizan muchas universidades y organizaciones y editoriales para estar seguro de que lo que van a imprimir o publicar es original y no es un plagio. Y también las universidades para saber si están graduando a alguien con su maestría o su doctorado con un trabajo original. Así que en el caso de Turnedin, revisa el documento en busca de contenido no original. Ahora vamos a concentrarnos, ¿verdad, colegas? En los paralelos gráficos descriptivos. Para ello les voy a compartir unas imágenes, ¿verdad? Que les van a ubicar en el arte de comparar o contrastar información. Bueno. Listo, colegas. Recuerden que entonces estamos trabajando hoy las herramientas didácticas para enseñar a comparar a nuestros estudiantes. O sea, todo lo que usted me está escuchando y viendo saben comparar, confrontar información. Aquí nos estamos concentrando es en cómo, cómo, desde la didáctica le puedo enseñar a mis estudiantes de una manera muy sencilla para que aprendan a comparar de manera objetiva sin manipulación ideológica o sin la tentación de caer en un sesgo determinado. Recuerde, hay tres herramientas que en este momento voy a compartirles. El paralelo gráfico descriptivo, el paralelo gráfico argumentativo, el paralelo gráfico flexible. En el caso del paralelo gráfico descriptivo tiene tres estructuras o tres tipos de herramientas diferentes como es la de dos entradas, la de tres entradas ¿verdad? Y la de cuatro entradas. El argumentativo pues es para debatir y el gráfico flexible es una herramienta que no necesita categorías y conceptos. Es muy flexible, muy abierta. Ya la vamos a ver. Entonces comencemos por acá. ¿Cuál es el primer consejo que les doy para administrar adecuadamente estas herramientas? Primero, concentrémonos en que una tabla de doble entrada o paralelo gráfico o cuadro comparativo son los diferentes nombres que se le da a este tipo de herramientas tiene al lado izquierdo unos conceptos y arriba unas categorías. Pero sí notaron que tiene unos signos de interrogación. Ya vamos para allá. Acá al lado izquierdo vamos a colocar los conceptos que querramos estudiar. Por ejemplo, en artística, bueno, o en filosofía, quiero estudiar el positivismo, el racionalismo, ¿verdad? El empirismo y la fenomenología. Los coloco al lado izquierdo. Esos son mis conceptos. Y arriba escribo qué deseo estudiarles. Si la definición, las características, los representantes, la actualidad, si esos movimientos filosóficos o corrientes siguen siendo actuales o no. Pero, ¿cuál es el signo de interrogación? ¿Qué función cumple en esencia el signo de interrogación? El signo de interrogación es para que el estudiante le nazca, ¿verdad? Le dé. ¿Le dé por qué? Por proponer su propia categoría de estudio. Generalmente utilizo dos. Una, para pedirle a todo el salón de clases, a todos los, a todos mis estudiantes en el salón de clases que me propongan entre todos una categoría de estudio que a mí no se me ha ocurrido estudiar. Entonces ellos la proponen. Y luego les digo, ya no más, ahora cada uno va a pensar una y la va a colocar ahí y la va a desarrollar. Es decir, esos movimientos o corrientes artísticas las va a estudiar, las va a abordar con esas categorías que cada uno propone y con la categoría que entre todos ustedes en el salón de clases propusieron. De esta manera, colega, nos estamos asegurando de darle un uso adecuado a la herramienta desde el punto de vista de la convergencia y desde el punto de vista de la divergencia. Vean, por ejemplo, este taller. Este es un taller que funciona como evaluación para los estudiantes. En este caso vamos a revisar, vamos a revisar, por ejemplo, las armonías cromáticas y los tipos de paisaje, dos ejes temáticos. Es decir, el estudiante en esta primera columna de la izquierda, ¿qué va a hacer? Él va a dibujar también su propio paisaje, pero tiene que ser un paisaje diferente a los dos anteriores. No puede ser una marina ni puede ser un paisaje rural. O sea, que ahí solo podrá dibujar con un paisaje natural o con un paisaje urbano. ¿Listo? Eso es lo primero. O sea, fíjate que ya lo puse a pensar. Pero resulta que si seguimos observando el manejo de esta herramienta, estas categorías sí las propuse yo. Yo les propongo que me digan qué tipo de paisaje es. Entonces, él va a escribir aquí. Ah, pues este es rural. Ah, este es marina. Ah, y el que yo hice es urbano. Listo. Luego me va a decir en qué los tiene que colorear. Los tres los tiene que colorear en tres armonías diferentes. Y me va a decir en qué armonía quedaron los tres. Y luego me va a dar las características del paisaje rural, las características del paisaje marino, las características del paisaje urbano o del paisaje natural que él haya hecho. No sabemos cuál paisaje va a ser. Esa es una propuesta de él. Entonces, allí estoy trabajando la divergencia, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que todo elemento que nosotros le demos y solo tiene un tipo de respuesta correcta es convergente. La idea es que este tipo de herramientas como son los paralelos gráficos o tabla comparativa siempre les demos un manejo convergente y divergente y siempre llevemos al muchacho a que no solo dé información objetiva sino que también piense y además proponga. Es decir, que todos los días no importa qué métodos, qué herramientas estemos utilizando siempre esté presente la convergencia y la divergencia. Por ejemplo, acá está el signo de interrogación, ¿verdad? Recuerden que estos son los espacios donde el muchacho va a responder y acá en el signo de interrogación, ¿verdad? En el signo de interrogación es donde el estudiante va a proponer una categoría de estudio, ¿sí ven? Ok. Por ejemplo, en este caso está el ejemplo de filosofía, el idealismo, el positivismo, el empirismo, el racionalismo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar ahora. Hasta aquí vimos una tabla de dos entradas. ¿Ven que siempre están presentes los signos de interrogación? Entonces, colega, más de uno seguro conoce esta herramienta porque no le hace uso. Si quieren, yo los invito a que entren a la internet y van a ver que van a encontrar las tablas en las diferentes áreas, pero no le dan un manejo intencional para activar el pensamiento y la creatividad. Tú no puedes formar a un ser humano que piense por sí mismo y que active su creatividad si todos los días no estás en ese cuento. Es decir, que podríamos usar esta herramienta y darle un uso inadecuado. ¿Cómo se le da un uso inadecuado? Siempre pidiendo lo que tú dices y siempre exigiendo que deben escribir ahí una única respuesta porque el mundo ya está hecho, el mundo ya está estudiado, las respuestas ya están dadas. No, 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 no. Nada, en ningún campo, en ninguna esfera. Yo no conozco un área en la que todo esté resuelto. Alguien dirá, no, el de la religión. Ah, no me agarré, soy teólogo. Todavía hay tanto por reescribir en el ámbito de las religiones para que tengamos una concepción religiosa mucho más humana, más amable y no construyamos un Dios castigador o un Dios al que la gente le tenga miedo. Con eso que yo tengo de Dios es un Dios que no se le tiene miedo. Es un Dios delicioso, sabroso, que me da confianza, me da seguridad y me acompaña. Entonces, fíjate, no existe un campo. Así que no me mencioné la religión, no me mencioné la política, no me mencioné la ciencia, no me mencioné las matemáticas, la física, la química. No existe un campo acabado. Entonces, si todos los campos están inacabados, ¿cómo es que no vamos a colocar siempre el signo de interrogación? Es decir, invite a su estudiante a que dé propuestas, a que plantee sus propias categorías de estudio. ¿Listo? Ok. Entonces, vámonos para la tabla de tres entradas. En el caso de las tres entradas, si ven una, dos y tres. Los signos de interrogación, si ve que tiene signos de interrogación en las categorías de arriba y también en las de los lados. Voy a darles un ejemplo de cómo funciona la de tres entradas. Miren este, este es un taller, vea, yo tengo tanto tiempo de estar trabajando en este rollo de la idea que este taller tiene más de 15 años que lo diseñé y se lo apliqué a mis estudiantes. Bueno, luego ya me presenté a una convocatoria en la Alcaldía de Bogotá y el IDE y gané la convocatoria sobre creatividad y este fue un taller que diseñé en ese contexto en ese contexto de la convocatoria del IDEP y la Alcaldía de Bogotá en el contexto de susurro de la creatividad. Por cierto, pueden entrar a internet y bajar gratis el libro. Se escribe, escriban internet susurro de la creatividad y los que no lo tienen lo pueden bajar, trae talleres, trae las teorías, trae todo el proceso de experimentación con los niños, trae los resultados. Les va a ser de gran utilidad, colega. Ok, este taller tiene tres entradas, entonces fíjate que yo voy a señalar en un sitio, aquí, por ejemplo, si yo señalo esta columna, que es la tercera columna en total de las columnas que hay, y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Viene siendo la cuarta columna. Esta columna, si yo digo qué hay que hacer aquí en esta columna, está un renglón que dice arte abstracto, una fila, en la fila arte abstracto, entonces, columna tres, una, dos, tres, fila cuatro. Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que dibujar un dibujo abstracto, pero hay que aplicarle monocomía, monocomía en colores fríos, y hay que aplicarle ritmo. Si ustedes miran, si ustedes no multiplican los conceptos, hay que trabajar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce conceptos está manejando este muchachito en una sola herramienta, y es una tabla de tres entradas. Tú no podrías manejar en una página catorce conceptos tan complejos para evaluar al joven si no es por medio de una herramienta como esta, sobre todo que lo estás evaluando e imponerlo en acción, es decir, a que piense, haga y proponga y además que saber, entonces si tú miras aquí está el saber conocer, está el saber pensar, está el saber hacer y está el saber innovar, están cuatro desempeños evaluados en una herramienta como esta. Ok, vean resultados, este es de grado séptimo, si ven los resultados, genial, es un trabajo muy bien hecho, si ustedes lo miran, está bien resuelto. Ok, entonces vean lo siguiente, este tiene cuatro entradas, si ven, ustedes dirán, ya se pone compleja la cosa, ah, pero notamos que ya no dice categorías sino conceptos, conceptos, sí, cuando ya cerramos toda la tabla, ya se pierde la diferencia entre categorías y conceptos y todos se convierten en conceptos, entonces, donde yo señale, la persona tiene que actuar, tiene que trabajar, entonces imagínate, mira todo lo que hay acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, pero si tú multiplicas, la complejidad en la que tiene que trabajar notas que son más de sesenta problemas que simultáneamente está resolviendo en una página tu estudiante, entonces, observa lo siguiente, este es uno, mira, colores calios, colores fríos, policromía, monocromía, arriba, a la izquierda dice abstracto, arte abstracto, obra cubista, arte surrealista y faubismo, a la derecha dice, elementos de composición, ¿verdad? Simetría, asimetría, ritmo, el signo de interrelación para que él proponga una, nunca, si notan que en mis propuestas nunca falta el signo de interrelación, lápiz de colores, marcadores, técnica mista, signo de interrelación, ¿vale? Esta es la estructura, es una tabla de cuatro entradas para los, porque en una ocasión la, hablé de la tabla de cuatro entradas en un auditorio, pero, no sé, no cargué a la mano esta, este ejemplo, y claro, más de uno me dijo, no, imposible, pobres niños, se van a enloquecer, para nada, los pone a, uno, a pensar, primero, a observar, comprender, uno comprende, luego, ajá, a pensar se dijo, piensa en tres, luego a hacer, luego cuatro, a proponer, a idear, a idear, o sea, mira todo lo que se hace, se comprende, se piensa, se innova, se hace, ¿sí ven? Ok, mira esta otra, este ejemplo, te voy a mostrar ya un ejemplo resuelto por un estudiante, entonces, ¿qué deben hacer? Acá, lo que sucede es que este es el resultado de haber hecho un diagnóstico con unos estudiantes, bueno, es una investigación que hice hace muchos años atrás, en el año 2000, con 6500 estudiantes de grado sexto de toda Bogotá, del sector público y privado, bueno, ¿qué pasó? Descubrí que tenía un concepto horrible de arbolito, de casita, entonces dije, ¿cómo quitarle todos esos conceptos? Aplicando herramientas, y la herramienta que más apliqué es la que hoy les estoy compartiendo, la de los paralelos gráficos, entonces, ¿qué sucedió? Pues que aquí, esta herramienta fue para que abandonaran ese concepto reduccionista, esquemático de árbol, que son dos palitos y un moñito arriba, ustedes conocen ese concepto de árbol que abunda en las escuelas, entonces, primero les trabajamos y aprendimos, qué es el cubismo, qué es el arte abstracto, qué es el figurativismo, qué es el surrealismo, aprendimos la diferencia entre simetría y asimetría, aprendimos la diferencia entre patrón y ritmo, y aprendimos la diferencia entre monocromía, armonía tonal, policromía, y monocromía en colores fríos, y monocromía en colores cálidos, entonces le dije, bueno, ya domina los conceptos, ahora sí me van a diseñar, ocho árboles, pero no idénticos, tienen que ser en su diseño diferente, y en su armonía cromática, y sus elementos de composición diferentes, entonces, mira, ahí los tienen, todos los de arriba son, ¿qué? simétricos, si lo ven, todos los de abajo son asimétricos, si lo ven, todos los de arriba tienen patrón, como así, mira, negro, 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 todos los de abajo tienen ritmo, es decir, por ejemplo, mira, triángulo, bolita, triángulo, bolita, ahí lo tiene, asimetría, y los ocho árboles son diferentes, y este, este es un niño que tenía, es un niño de quinto de primaria, al cual se le aplicó esta herramienta, entonces hay un gran abismo, entre decirle a un niño, a ver, saque una cartulina, haga un dibujito, haga un paisaje, o dibuje un árbol, a decirle, hey, un momentico, vamos a pensar, pero para pensar, hay que dar conceptos, hay que profundizar en conceptos, no se puede llevar a un niño, al ámbito del pensamiento complejo, si no manejamos conceptos, entonces primero manejamos conceptos, y luego los llevamos a que los conceptos, los apliquen de manera novedosa, y pensando, entonces este es un muchachito, que solo con este taller, y este proceso, le quedó superado el trauma del arbolito, que ustedes conocen, es decir, nunca más volverá a experimentar ese trauma, en el que estaba sumergido, entonces, colegas, este tipo de herramientas, también le podemos llevarlas allá, si es de dos entradas, no solo poner en los dos, sin interacción a la derecha, sino acá a la izquierda, llevarlos, ya cuando sepamos que han interiorizado más los conceptos, pedirles que ellos propongan conceptos, además de los que yo les estoy pidiendo, y además propongan la categoría de estudio, proponen conceptos, y proponen categoría de estudios, ¿bien? Bueno, por ejemplo, esta, de periodos arquitectónicos, del paleolítico, mesolítico, neolítico, mesopotamia, Egipto, Grecia, ¿qué le vamos a estudiar? Característica, contexto histórico, representante, pero fíjate, los signos de interrogación, si ven los signos de interrogación, para que ellos hagan la propuesta, vamos a dar un ejemplo de matemática, este, este ejemplo no es mío, este ejemplo lo busqué en una página web, en Live Worksheet, y allí encontré, que bien por el uso del, de la tabla de doble entrada, para enseñarle a los niños a sumar, pero, ¿qué le falta? para que sea todavía mejor, la aplicación de esta herramienta, aquí es donde entra Medita, método metacognitivo didáctico, todos aprenden, Medita tiene una forma, de edad diferente, de administrar todas las herramientas, y es siempre asegurarse, que la herramienta no se quede, en un plano convergente, hasta aquí tal cual, como yo bajé, esta herramienta es convergente, y es válida, pero todavía la podemos llevar, más allá, a que sea convergente, y sea divergente, alguien dirá, wow, y cómo usted va a lograr, que esa herramienta, se torne divergente, claro, mira, vamos a asegurar, que sea convergente, y divergente, pero recordemos, que a veces se me mete, ingresan, perdón, académicos, que nunca han estado, en el proceso, en el que vengo desarrollando, cuando hablo de convergencia, me refiero a una pregunta, una sola respuesta, un problema, una sola solución, y cuando hablo de divergencia, me refiero a una pregunta, múltiples posibilidades, de respuesta, un problema, múltiples posibilidades, de solución, entonces, ahora sí, necesitamos, que todas nuestras herramientas, todos nuestros trabajos, todo el desarrollo de nuestras clases, la planeación académica, la preparación de nuestras clases, las tareas, las pruebas escritas, orales, interactivas, todas sean convergentes, y divergentes, ok, veamos un ejemplo, ¿ya lo vieron? O sea, recuerden, tomé la misma herramienta, la misma que encontré en internet, de matemática, en el área de matemática, y le estoy dando un giro divergente, es decir, ahora esta herramienta tiene, un manejo convergente, y un manejo divergente, recuerden que en la semana, de la didáctica, y el aprendizaje, vamos a estar profundizando más, en este, en estas herramientas, y estrategias, ya hoy les hablé de esta, ya no les vuelvo a hablar de esta, voy a hablarle de otras herramientas, la semana entrante, recuerden, es el martes, miércoles y jueves, para los que no se hayan inscrito, estén pendientes, entonces, si ven, si ven, tiene un sitio de interacción acá, y otro acá, ¿para qué? Para que el niño ahora proponga acá, otras manzanas, peras, o lo que sea, porque él dirá, yo no quiero sumar más manzanas, yo quiero sumar otra cosa, listo, ¿qué figura propones usted? ¿y cuánto quiere sumar? Ponga ahí la cantidad, lo que quiere sumar, y ponga acá la otra cantidad que quiere sumar, y hagan, es decir, siempre, siempre vamos a estar diseñando herramientas, métodos, recursos, instrumentos, y estrategias, que se muevan tanto en la convergencia, como en la divergencia, para ya terminar, está el paralelo gráfico argumentativo, el paralelo gráfico argumentativo, permite, que realicemos confrontaciones de información, por ejemplo, el tema de los cuadros de honor, hoy casualmente subí al internet una reflexión sobre los cuadros de honor, el argumento uno, los cuadros de honor son importantes, porque permiten hacer un homenaje al mejor estudiante de cada curso, si notan mi tono irónico, ok, mejores resultados académicos, algunas instituciones educativas, le hacen este homenaje a los tres mejores promedios académicos, si algunas colocan el mejor estudiante, otras colocan tres, pero qué pasa con el argumento dos, en el argumento dos decimos, hoy estamos comprendiendo que no se le puede seguir llamando mejor estudiante, al que tiene el promedio académico más alto, mucho menos se puede seguir exponiendo cuadros de honor, que solo hacen homenaje al mejor promedio académico, estos son cuadros excluyentes, que envían un pésimo mensaje a estudiantes, padres y madres de familia, entonces dónde está el niño o niña sociable, prudente, con inteligencia emocional y social, dónde queda el artista, dónde está el deportista, dónde está el innovador, dónde está el emprendedor, dónde está el crítico, oye, dónde estás tú, dónde estoy yo, así que viva la inclusión, ven, los paralelos gráficos argumentativos sirven para prepararnos hacia, para ir a un debate, a un foro, a una mesa de discusión, ¿listo? ok, pero están, con esto acabo ya, se me acabó el tiempo, o sea que Pablo, solo, usted nos mencionó 40 herramientas, y hoy solo nos está aplicando una herramienta, si se acuerda que la semana pasada, les di un listado de 40 herramientas, aquí solo les estoy mencionando, una, o sea que lo ideal sería, estudiar a profundidad, cada una de ellas, y si las domino, podría ser un mejor profesional de la educación, y facilitar el aprendizaje de todos mis estudiantes, correcto, es lo que estoy diciendo, y aquí solo les di una introducción a una herramienta, solo una, que es la del arte de comparar, y hoy a las 4 de la tarde, vamos a introducirnos, en el, que manejo adecuado darle al ensayo, paralelográfico flexible, entonces, fíjate, este es un paralelográfico flexible, en uno de mis, de, 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 una colección que se llama innovación artística, de, con AIP, que es para activar la creatividad, entonces, fíjate, este es un paralelográfico flexible, sirve para, ¿qué? Para hacer, para recordar, para hacer síntesis, o para recordar temas mismos, entonces, tenemos realismo, cubismo, arte, estrategia, y surrealismo, tenemos el concepto, y tenemos allí la imagen, la obra de un artista, el autor, y el título, pero es flexible, ¿por qué? no, porque no se maneja la relación concepto-categoría, sino que simplemente está el concepto puro comparado en una misma, en un mismo eje temático, o sea, que aquí estamos comparando información de un eje temático, que es los movimientos artísticos, acá estaríamos comparando un solo eje temático, que son los elementos de composición, y entonces tenemos la simetría, la simetría, patrón, ritmo, movimiento, contraste, dirección, le hemos enseñado todo eso, pero acá sería comparar otros ejes temáticos con las armonías cromáticas, como son la monocromía, la policromía, los colores fríos, ¿verdad? los colores carios, analogía, colores pasteles, ¿listo? esos son paralelos gráficos flexibles, entonces tenemos que hay paralelos gráficos descriptivos, paralelos gráficos argumentativos, paralelos gráficos flexibles, y hay tablas de análisis de información, y tablas o cuadros comparativos, o herramientas comparativas, para detectar plagio, o para comparar textos, ¿listo? ¿listo, colegas? Bueno pues, que estén muy bien, colegas. Les voy a disponer a los más casos, de la información, sino, o para consequences, o para identificar el mismo que acab ocultarse, y ¿listo? que tarkalir, Gracias por ver el video.